¿Qué es la inauguración formal? Nosotros somos fanáticos de la provincia de Corrientes, nosotros vamos a seguir invirtiendo, pensamos que todas las cosas son difíciles hasta que se vuelven fáciles. Creemos que estamos en la mejor provincia de la República Argentina y en el mejor país del mundo, somos extremadamente provincianos y nacionalistas. Nuestro frigorífico tiene tráfico provincial, nosotros somos cofentinos, somos curuzucuateños, es totalmente una empresa familiar y por lo tanto vamos a trabajar únicamente en la provincia de Corrientes por el momento hasta ir aprendiendo el negocio. Consideramos que nuestra provincia puede dar mucho y estamos mucho más que satisfechos con eso, así que ese es por lo menos nuestro primer objetivo en bovinos y ovinos. ¿Aproximadamente acá en la planta frigorífica osciló entre 25 y 30 millones de pesos? Le aclaro que la estamos construyendo hace 4 años. ¿Aportes exclusivamente privados? Exclusivamente privados, exclusivamente privados, con todo el acompañamiento del gobernador de la provincia, con su clásico estilo ejecutivo de dejar hacer y facilitar todo y también, por qué no decirlo, el intendente municipal que está en el día a día con nosotros en nuestra ciudad de la misma forma. ¿Y qué espera de esta inversión, digamos? Esperamos que el esfuerzo y la constancia de sus frutos, no esperamos recetas mágicas, sino el día a día como hemos hecho a lo largo de nuestra vida, como nos han inculcado nuestros padres. Y bueno, tenemos 25 años ya en la actividad, siempre estuvimos en la ciudad, así que nunca nos fuimos. Quiere decir que esa es nuestra idea de a poco ir aprendiendo, si bien estábamos en el origen del mismo negocio, pero ir aprendiendo y tratar de perfeccionarnos, de ir mejorando día a día. Estamos haciendo ya un abasto importante en la ciudad de Curuzucuatía, en la ciudad de Paso de los Libres. Le aclaro que hace dos meses estamos en la ciudad de Mercedes y también estamos yendo dos veces por semana a Covidente, que es un gran punto neurálgico de venta con la población que tiene. ¿Cuánto sería la faena que llegarían? ¿Cuánto sería la producción? Y iremos viendo cómo vamos vendiendo, pero en dos turnos podríamos llegar a tres o cuatro jaulas, que serían 120, 130 cabezas por día. Pero para eso falta, estamos en una jaula por día, estamos capacitando al personal. El primer mes vino, le denomino así, para que la gente entienda, una cuadrilla de seis personas del Gran Buenos Aires, donde está toda la zona de frigoríficos, a distrar a nuestra gente. A los 15 días tenemos una gente barra en Covidente. Es la mejor gente de todo el país, así que en ese sentido estamos muy conformes, muy conformes y queremos romper el mito, como de acá muchos emprendedores, que en Covidente no puede haber industria. Es un frigorífico con todas las maquinarias, digamos, de última generación, pero todo manual, o sea, todavía no hay computarizado. Es manual, porque también manual da mano de obra y lo podemos manejar primero en esta etapa. La inversión, lentamente correntino, para correntino. A muerte. Somos totalmente correntinos, lo decimos, nuestro eslogan es siempre estamos, así que estamos, pero muy conformes con el acompañamiento del gobierno provincial y municipal. La cuestión es afisgarse y acá te dan todas las condiciones en esta provincia, así que nosotros estamos muy conformes con todo el apoyo y con muchos problemas, por supuesto, pero también con muchas satisfacciones. Gracias.